Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Hemos Come Samos Come Sales Come Todos ¡Ya! ¡Vivan los lunes! ¡Sí! ¡Vivan los lunes! ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Se ven con nosotros el inicio de una semana más que suya! Para tenerla, sobajarla y deshacerla toda Bueno, para lograr todo lo que se proponen Y ser felices ¡Ay! Destaca Esquinca Destaca Esquinca Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Me duele el hígado, güey Güey, es que también eres un borrachazo Me duele el hígado, me duele el hígado Cumplió años mi papá 85 para ser exactos ¡Wow! Muchas felicidades arquitecto Y me tomó a mí 24 horas Levantarme del sillón En el cual me acosté el domingo en la madrugada Digo, el sábado en la madrugada Y ayer estuve tirado todo el día, güey No pude hacer nada ¡Nada! No me digas, yo creo que tenemos que intercambiar doctores, güey A ti es al que hace falta que te manden unos meses sin alcohol Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que más bien no debo de venir a este lugar, güey O sea, no ¿A este lugar, a este país? Está mucho la fiesta, güey No, a este lugar en especial A este lugar donde estoy ahorita Sí, no No debo de venir aquí Es terrible ¡Ah! Tampagas las fiestas que hemos agarrado ahí en tu casa Ya me están reclamando además Que no pudimos ir a desayunar Tenía yo villanos invitados a desayunar Específicamente Dafne Gutiérrez Y no se pudo porque estaba y me sentía yo mal ¿La cancelaste por crudo? ¿Hacía la mala? No, la cancelé Que no se haga Me habló ella bien tarde Ay, seguro estás bien crudo Y yo sí, sí, la neta sí Pero bueno No puedo decir que la cancelé Sean ustedes bienvenidos a esta edición de la corneta del lunes 19 de febrero El clima en la Ciudad de México, qué locura Como todos los febreros Febrero loco Llovió un poquito Está bien, pero nevó en el ajusco Hizo muchísimo frío Tembló otra vez Tembló un poquito Para variar ¿Cuándo fue el otro día que sonó la alerta sísmica? ¿Jueves? ¿Jueves o viernes? No me acuerdo Y no tembló Estábamos ahí esperando que temblara y nada Pues bueno Tenemos la corneta medios chiles Pero no se preocupen Yo ya estoy sano ¿Cómo que medios chiles? Nada La corneta está perfectamente bien Nada, nada El motor del lado de la estaca Está todavía tosiendo de la crudota que trae No, no, no fue el domingo Hoy ya estoy bien Ayer me dormí a las 8 de la noche O sea, de plan, así me puse mi gorrito Pero a ver, a ver Hay una cosa que no entiendo ¿No fuiste a la marcha? No Y fue por crudo, güey Porque tenía toda la intención de ir Y sabes que felicito a toda la gente Que fue alrededor del Y ancho A lo largo y ancho del país Los felicito, de verdad Muy bien Yo creo que es muy sano Para todos Que la gente pueda manifestarse Y las personas que estamos De acuerdo en que la democracia en México Está en peligro Porque quieren socavar instituciones Pues salieron a marchar Qué bueno, la verdad Me parece muy bien Es una marcha partidista Es una marcha en favor de Xochitl y Alves ¿Cuál no? No, no es una marcha Mira, fue una marcha en realidad O sea, en favor de la idea De que hay que defender nuestra democracia O sea, las instituciones que la conforman El INE Muchas otras cosas que El actual presidente Pues no le gustan tanto Hay que defenderlas Ahora, de que se pegaron los políticos Ahí estuvo Margarita Zavala Este Fue un muy buen discurso De Lorenzo Cuarón Había un friego de gente La verdad es que Muchísimos A mí me sorprendió La cantidad de asistentes Lleno, lleno, lleno Y como siempre La batalla De los datos, ¿no? Por un lado Dicen Dicen los organizadores Que fueron 700 mil asistentes Que no caben 700 mil Punto Es demasiado Y por otro lado Dice el gobierno De la Ciudad de México De Martí Batres Que solo fueron 90 mil Ay No más Martí Por favor Los dos mienten Ambas partes Están diciendo mentiras La verdad está en algún punto Intermedio Lo interesante para mí Yo creo que esta batalla De los datos Es una tontería Lo interesante para mí Es que mucha gente Sintió la necesidad De salir a manifestarse Y no fueron pocos Ya vieron que alguna vez Dijo López Obrador Que si le llenaban el Zócalo Dejaba el poder Pues ya se lo hicieron dos veces ¿No? Lleno Lleno Y las calles aledañas también Y bueno Sabes una cosa que no me gustó Por ejemplo Que no izaron la bandera ese día Señor presidente La bandera no es suya Es de todos los mexicanos Tendría que haber estado ondeando Como cualquier día en el Zócalo Una victoria pírrica Diría yo Eso de no poner la bandera Pues cada quien Una fregadera más bien O sea Es un desplante de enojo La bandera no es suya El país no es suyo Es de todos nosotros Señor presidente De todos De los que estamos Con un movimiento O con otro El país es nuestro Así que hágale como quiera Ya te estás decantando Como político Ya estás diciendo Que estás de un lado O del otro O sea Ya eres un comentarista De la realidad De un lado ideológico Ya eres un político No, no De un lado ideológico O sea Junto con una idea O separado de una idea Estás diciendo En favor o en contra de O sea Tú ya claramente Te decantaste A ver Perdóname Dejaste de ser un opinador Es muy claro Un payaso Que casi chiste de la realidad Como hemos sido siempre Y ahora ya eres De plano Abanderado De un movimiento político ¿O qué? Sí Eduardo Sí Eso es lo que estás haciendo Acabas de decir eso A ver Lo que estoy diciendo Y ustedes saben muy bien Que yo no comulgo Es más Con muy poco De lo que hace este gobierno Comulgo No me parece que haya sido Un buen gobierno No lo es Y no quiero que haya continuidad Y no quiero que haya continuidad Yo quisiera Que se vayan por donde vinieron Porque no me gusta Como lo han hecho Eso es un hecho ¿Cuándo lo he escondido En este programa? Tú tienes derecho A decir lo que quieras Igual que tú Así es Igual que cualquier mexicano Señor presidente Que la bandera Fuera máscara Es de los mexicanos Ya eres una anti-amloista Fuera máscares No, no, no Perdóname Yo soy un pro-México Yo quiero que le vaya bien A este país Yo quiero que le vaya bien A este país A mí Andrés Manuel López Obrador Me vale dos Madres Nada Yo lo quiero al presidente Y me parece que ha hecho Un gran trabajo Pero Vamos a escuchar primero A estas personas Hablar En la marcha El único que habló Fue Lorenzo Córdoba Quien fuera consejero presidente Del INE Ya no lo es Él es apartidista Pero claramente Pues está alineado Con la oposición No con la 4T Y esto fue lo que dijo El día de ayer En el Zócalo Capitalino Ante Es un misterio Cuánta gente había Porque nadie nos dice la verdad Ante un Zócalo lleno 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 A reventar Lleno Lleno el Zócalo Y las cales aledañas Háganle como quieran Ahí están las imágenes Por ahí entre 700 mil Y 90 mil Este 700 mil Simple y llanamente no caben Sabes que vi que alguien se dio a la tarea De medir los Los cuadros estos Que conforman la plancha del Zócalo Lo hacen siempre Y es una estupidez O sea ustedes vieron un movimiento importante Ahí vieron a la gente Pero vamos a escuchar pues A Lorenzo Al hecho Venga al hecho Y volveremos cada vez que sea necesario Para levantar la voz Y decir Si es para desmantelarla La democracia No se toca Correcto Hoy Aprovechamos para decirle a todas las candidatas y candidatos De todos los partidos y coaliciones Que pedirán nuestro voto dentro de unas semanas No olviden nunca que deben someterse a la constitución y la ley Gracias, gracias, gracias Pues es cierto Andrés Manuel López Obrador ganó limpísimamente Y por una ventaja comodísima La pasada elección Y eso fue gracias a que tenemos una serie de mecanismos democráticos Gracias a que conectó con la gente No, por eso Pero también los mecanismos democráticos Porque si no Pues no hubiera podido llegar Entonces Perdón señor López Obrador Pero toca lo mismo Bueno, todo es perfectible Todo se puede mejorar Sí hombre Pero estar quitando instituciones Y bloqueando el voto de las personas Pues eso no es la manera en la que queremos seguir en México Eso no es Bueno, esto dijo el presidente Acerca de la gente que fue a la marcha Creo que también el presidente incurre en excesos Venga de ahí No más tantitos Como la manifestación de ayer Porque los que estaban antes Ya sea en el gobierno O ya sea los que se beneficiaban con la corrupción Están inconformes Y quieren regresar Y yo también quiero que regresen Pero lo que se robaron O sea, entonces todas las personas que fueron Las que llenaron la plancha Todas estaban beneficiando de la corrupción Todas se benefician Eran muchísimas, presidente Yo creo que la cúpula Es mucho más pequeña que eso La gente que se beneficiaba de la corrupción No era la que estaba ayer en la plancha del Zócalo Habrá habido alguno Claro, habrá habido alguno sin duda Y habrá habido políticos ahí metidos Pero señor presidente Ahora sí que Si usted no ve lo que vimos todos Pues entonces ya de plano estamos hablando De una realidad alterna en la que usted vive Porque no todas esas personas Se beneficiaban de la corrupción No diga usted No cometa excesos A él le conviene pues minimizar Ningunear lo que sucedió en la marcha Ahora veremos el primero de marzo Arranca la campaña de Claudia Sheinbaum En el Zócalo Capitalino Que ayer por cierto Y vamos a ver Anunció su candidatura El fin de semana Perdón, no ayer Pero Y pues O sea ya Finalmente se registró Como candidata a la presidencia Ya es oficial Este Y bueno pues Eso me imagino que también De alguna manera Quería robar el reflector de la marcha Pero pues hoy Todos los diarios Y todos los programas Estamos hablando de esto Así es Y bueno vamos a ver Que pasa el primero de marzo Cuando arranque en el Zócalo Capitalino Claudia Sheinbaum También va a ser una manifestación Multitudinaria Descomunal Gigantesca Y bueno A mí me llamó la atención La verdad no esperaba yo Tanto músculo De parte de la oposición De la gente Anti López Obrador A ver ¿Por qué tiene que ser A mí no me gusta Esa definición Perdón Pero pues cuál O sea digo Es que no No es Hablemos al Chile Digamos la verdad No pero el culto A la personalidad Que manejan Este tipo de políticos Y cuando digo Este tipo de políticos Digo el tipo de políticos Que es El tipo de político Que es Andrés Manuel López Obrador No es anti nada Es No queremos Que siga Por ejemplo Las promesas vacías Las obras mal hechas No queremos que siga La verdad Ya 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 Ahí ya estás tomando partido Y está siendo anti No bueno perdón Estoy hablando de mi perspectiva Porque una cosa es hablar De defender Las instituciones democráticas Y otra es ponerse a criticar Los programas de gobierno Y decir las obras inconclusas Chafas Si la plataforma De Claudia Sheinbaum Es darle un segundo piso A esto Que llevamos bien seis años Pues no gracias De mi parte no gracias Bueno ejerce tu voto Y la mayoría De los mexicanos Claro que ejerceré mi voto Y mi libertad de la expresión Que es lo que estoy haciendo ahorita Y te voy a ir preparando El mismo regalo De hace seis años A ver que Después de la elección Porque Vamos a ver Porque yo creo que ayer Ayer se vio que hay una parte Muy importante de los mexicanos Que no estamos de acuerdo Con lo que está pasando Mira la parte que ayer se manifestó En el mejor de los casos Representa el dos por ciento Del electorado Tú di lo que quieras Hay mucha gente Hay mucha gente Que no fue a la marcha Y que no está de acuerdo Y que no está de acuerdo Con lo que está pasando Entonces Vamos a ver Nos vemos en las urnas Pues Allá nos vemos Muy bien Señor Y por otro lado El presidente Nos da un consejo Muy valioso Que creo que tenemos todos Que aquilatar A ver Vamos a escucharlo Con los carros últimos modelos La ropa de marca Las alhajas Puro lujo barato Eso también se va al carajo Eso no Es la felicidad ¿A quién he visto yo Deslumbrado con ropa de marca Y fiestas caras? Déjeme hacer memoria Señor presidente ¿A quiénes he visto haciendo esto? Yo creo que tiene razón El presidente Ajá Los lujos baratos A nadie le interesan Pero no puede decir Que un coche del año Es un lujo barato Ese es un lujo carísimo Pero ¿A quién he visto Señor presidente Haciendo justo eso que dice? Me pregunto yo Pregúntese usted Que está escuchando este programa ¿A quién? Panistas Ajá Sí, sí ¿Y a quién más? A todos Ay, ¿a quién más? Ajá Bueno, está bien Y esto dice El presidente del PAN Marco Conká Casi siempre cortés Sí, siempre cortés Ay, ese señor Pero bueno Está en un sueño guajiro ¿No? Sueños de opio Pero eso dice A ver Esta elección Amigas y amigos Les garantizo Se va a apretar Y se lo vamos a ganar Al tiempo Se va a apretar Y se lo vamos a ganar Bueno, eso de que van a ganar No lo sé No lo sé Se ve difícil De que la cosa no está ganada Ni cantada Eso es un hecho No, porque es hasta el 2 de junio La elección Por eso Pero la cosa no está ni cantada Ni ganada Digan lo que digan los de Morena Fíjate lo que dice Oye, hoy por ejemplo Hoy por ejemplo Hernán Gómez 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 Un gran proponente De la 4T Dice que Claudia Seiman probablemente va a gobernar Mejor que López Obrador Ojalá Eso quiere decir que se puede mejorar Esta belleza que tenemos El día de hoy Exacto Hernán Se podrá mejorar Esta sagacidad Ojalá Para llevar el país Ojalá Se podrá Será posible Porque el cambio Ha sido muy positivo Sobre todo para los más pobres Y eso es muy importante Y eso Bueno Si lo puede continuar Aún mejor Claudia Seimbaum Sería una maravilla Hombre Aún mejor Aún mejor Ahora ¿Qué dice Marco Cortés? ¿Cómo van las cosas En la Ciudad de México? Porque Si hay que reconocer Que hay una gran diferencia Entre la gente Que fue a las marchas Y la que apoya a Morena Esto se da En las grandes ciudades de México A pesar de que La Ciudad de México La gobierna Morena Pues Es Donde más apoyo Tiene la oposición De seguido de Monterrey Guadalajara Y la Puebla Y las ciudades más grandes Ahí es donde hay una Digamos que El votante urbano Está con la oposición El no tan urbano El más rural Está con López Obrador O con Claudia Seimbaum Vamos a ver O sea Es que dices una y otra vez Con López Obrador La candidata es Claudia Seimbaum Sí Pero la transformación Es la de López Obrador O sea Claudia Seimbaum no es nada Más que la copia De López Obrador Es lo que estás diciendo Yo no dije eso Eso lo dices tú No es nada más Que una copia Chafa de López Obrador A mí me gustó mucho La gestión de Claudia Seimbaum En la Ciudad de México Sí, sí, sí Pero cada vez que mencionas La elección Dices López Obrador Porque estamos hablando De la continuidad De la transformación O sea Claudia Seimbaum Vale para dos cosas Yo no Eso lo dices tú Yo no lo estoy diciendo Es que tú lo estás diciendo Cada vez que hablas De la elección Por más que lo digas Y lo repitas Apoyan a López Obrador López Obrador ya se va Pero apoyan a López Obrador Entonces esta es una elección De López Obrador Y su títere Bueno, vamos a escuchar Este sueño húmedo De Marco Cortés Presidente del PAN Este sueño guajiro Adelante A ver Marquito Querido Santiago Ha resistido Todos los embates Del sistema Santiago Taboada Y ahí vamos Ahí vamos Ya estamos En empate técnico Querido Santiago Taboada Vamos a ganar Por primera vez En la historia Gracias Marquito Empate técnico Entre Clara Brugada Y Santiago Taboada En la Ciudad de México No lo creo Pero ya lo veremos A ver, te digo que Ya veremos en la elección Nosotros podemos creer Una cosa u otra Yo la verdad es que Mi Marco Cortés Me cae en la punta del hígado Pero este Pues yo creo que La Ciudad de México También ya lleva mucho tiempo Siendo gobernada por Morena Y hay muchas Cuestiones pendientes Muchas Está difícil Cosas que se pueden arreglar Pero bueno ¿Te acuerdas que antes se decía Ay, te voy a dejar como Limón de pozolería Como limón de pozolería Toda chupada Toda chupada Toda chupada Bueno, pues el presidente De la República Anunció Una entrevista Que le dio Que le concedió A una periodista Rusa Y este es El comercial Así El trailer El corto Para picar nuestra curiosidad Y llevarnos a ver Esta entrevista Que creo que se estrena mañana Pasado mañana Adelante No recuerdo Pero no he dado Ninguna entrevista Sé que hay una silla Presidencial Que dicen que está Embrujada Por ejemplo Por ejemplo Los que han fracasado Pero eso No lo puedo decir Imagínate Si fuese cierto Yo no estaría aquí Hablaron de cerrar La frontera Yo me reía Apenas estaba yo Planteando Con mi teléfono Y empecé A escuchar los gritos No, no, no Yo no hablo inglés No, pero No, 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 no Yo aquí Estaba así Se quedó callado Y se empezó a reír Es que hay que entender eso O sea Eso no es un riesgo real Eso es campaña Aparte de campaña Sí ¿Qué le preocupa hoy? Que no le preocupaba Cuando llegó a la presidencia Y lo que He estimado Más importante En mi vida Ha sido La honestidad ¿Ha sentido Algo un tipo de ¿Contestó la pregunta? ¿Qué le diría? Está editado Es un promo Espérate La decisión más difícil Que ha tenido que tomar En estos años Me vas a dejar Como un limón exprimido A caray A caray A caray Bueno Está hablando Con una señorita Una periodista Que se llama Ina Afinogenova De un medio ruso De un medio pequeñito ruso A mí me llama mucho La atención Esa entrevista ¿Por qué? A ver ¿Por qué a ella? ¿Por qué a ella? ¿Por qué ahorita? Bueno Ahorita ¿Por qué estamos Rumbo a las elecciones? Eso está claro No sé si han seguido Sí, bueno Es una entrevista A un medio ruso Pequeñísimo Desconocido No, es para el medio ruso Es para México Bueno, hombre Ya sé ¿Pero qué hace aquí Un medio ruso Haciéndole el caldo gordo Al presidente? Pregúntese eso usted ¿Quién es ella? En la semana Donde en Rusia Las cosas están Pero calientitas Con Navalny y Putin Bueno El finado Navalny Asesinado El asesinado Entonces ahí presidente También Poquito de tacto ¿No? Estaría bueno Bueno Eso simple y sencillamente Pudo haber sido una coincidencia Y nada más Porque la entrevista Pues la La hizo La concedió hace tiempo Y este es el promo De la entrevista Que ya tendremos Los mejores segmentos Pero yo me quedo Con lo de limón exprimido ¿Qué le está diciendo A la periodista Que aquí hubo Que se arma Me vas a dejar Como limón exprimido Bueno y ahora En los deportes La insólita pregunta Que un reportero Le hizo a Leo Suárez Que es de una importancia Pero fundamental Adelante Última pregunta Viene el día del cereal En los próximos días En tu opinión ¿Qué va primero? ¿La leche o el cereal? Yo personalmente Primero pongo Pongo el cereal Y después la leche Pero yo no No como mucho cereal La verdad Grande Leo Bienvenido Bienvenido Leo ¿No te encanta La reacción del futbolista? Uf Como si fuera La pregunta profunda Existencial Que vaya estupidez De pregunta Vaya pendejada Que bruto Que barbaridad Como se te dé la gana Güey Pero bueno Este es el refuerzo De Pumas Leo Suárez Y Pumas El día de ayer Le mete Tres goles a cero A Santos Y se coloca En segundo lugar De la tabla general Por encima de la América Bueno pues ahí está Ahí está Goya Universidad Eso está Tómala Oye y Moisés Muñoz Ahora sí ya 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 Estamos en que ya es oficial El asunto No al contrario Al contrario Aparecieron nuevas listas Y ya no sale En estas ya no aparece Moisés Muñoz Te digo que Pero qué pasó ahí Se arrepintieron Se arrepintió Él No nos ha dicho nada No nos ha dicho nada No ha querido compartir información Nos dijo No puedo hablar Hasta que esté esto Ya resuelto A ver si más adelante Nos puede contar Qué fue lo que pasó Si fue un error Si fue una decisión personal O qué Y además No sabemos en qué va La semana pasada Iba por el Distrito 8 Me parece Que es Coyoacán Y ahora No apareció Una más reciente lista Entonces No sabemos Ya nos lo dirá Pero bueno El gran escritor mexicano Juan Villoro Que además Siempre ha sido Un gran aficionado Del fútbol Nos augura Lo peor Para el Mundial 2026 No me gusta lo que dice No me gusta lo que dice Porque además Me parece que Es agua fiestas Hombre Esto es feo ¿Por qué decirnos eso? Pocos gustitos que tenemos Luego los mexicanos Y Juan Villoro Nos dice esto Me parece terrible Adelante México va a ser un actor De reparto El gran beneficiario De ese Mundial De ese Estados Unidos Bueno La verdad es que México va a ser Comparsa de ese Mundial México va a ser Un actor de reparto El gran beneficiario De ese Mundial Sí, ya nos lo dijiste Juan Gracias ¿Actor de reparto En cuanto a que vamos A tener pocos partidos En México? ¿O cómo está? ¿A qué se refiere? ¿O que México Como selección vale madre? Eso se refiere Eso es lo que está diciendo Que México Entonces no me gusta Juan Villoro Son malísimos además No, no, no Ya sé que no Ya sé que no Pero me cayó muy gordo El señor Villoro ¿Por qué? O sea, hombre Deja que las cosas Tienes razón Cada Mundial Vamos como actores De reparto al Mundial Pero no te parece Nunca somos protagonistas O sea, no sé Es realista Juan Villoro Como siempre Ajá México va a ser un papel Deleznable De lágrima Pero va a ser una fiesta Y va a haber un momento Previo al Mundial En el que todos México le va a ganar A Brasil O Argentina O algún equipo así durísimo O empatar con ellos Santito antes del Mundial Y vamos a decir Ahora sí Justo cuando te cierren la boca Pero no creo Que suceda No va a pasar No, carajo No Pero espero que sí Y no me gusta estar De ave de mal agüero En estos micrófonos Pero pues eso parece Ahora faltan más Faltan más de dos años Para eso Todavía la selección Puede apretar Vamos a esperar ¿Tú crees que todavía Aprieta la selección? Ahorita no Pero a lo mejor Jimmy Lozano Puede hacer que apriete ¿Tú crees que Jimmy Lozano Todavía puede hacer que apriete? Jimmy Lozano Cómo no Sin duda Sí, sí, sí No es Lozano aguado Jimmy Lozano Digo Jimmy Jimmy Lozano No sé Sí, yo creo que sí Me prestas atención Un segundo Jimmy Aprieta 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 Bueno, en la sexto sección Vamos a hablar De la posición Del Triceratops ¿De veras? No sé cuál sea todavía La posición del Triceratops ¿Dónde? ¿Con dinosaurios y todo? Tú y yo que ya somos Unos dinosauriazos Pues hay que aprenderla ¿No? De una vez La posición del Triceratops Me gusta Uno de mis dinosaurios Favoritos, por cierto Bueno, había todo un género De dinosaurios Este Que parecían el Triceratops Pero bueno Bueno, y además Además les vamos a tener El día de hoy Una muy bonita información ¿Les gusta echar la hueva? Así en serio Un día a la semana No hacer absolutamente nada A mí me gustó mucho ayer Es delicioso Eso hice ayer Pues al parecer Eso es lo que hay que hacer Cada vez más seguido Porque reporta Grandes beneficios Para la salud ¿Cada vez más seguido? Así es No sé, una vez a la semana Por lo menos Un día de no hacer Nada Nada O sea, no dar golpe No levantarte O sea, pedir comida Pues si puedes Pedir comida Ver la tele Hacerte penso Ver serie tras serie Rascarte las lonjas Hasta que se te acaben las uñas ¿Sabes ayer qué hice? Me salí al jardín Puse una silla Una tumbona Y me estuve como dos horas Nomás a que me diera tantito el sol ¿Con tu mandarina? ¿Y tu frazada? Sí Con mi frazada Y mi mandarina en el solcito Pero eso no es de viejito Eso era además de checrudo Y ya Pues un poco sí Pero bueno Ya luego me tomé una cerveza Y me sentí un poco mejor Bueno Jordi Rosado Se ofendía porque le decían chaburruco Al chaburruco de Jordi Rosado No le gustaba Es un súper chaburruco, ¿no? Pues Pero bueno Vamos a dejar que él nos diga Yo no sé A mí me molesta mucho Que me digan chaburruco Yo no soy chaburruco Yo solo soy ruco Yo también Lo de chaburruco no me interesa Hace décadas Es que el chaburruco es esta persona Como que no acepta su edad, ¿no? Según yo Es un güey que anda por ahí Este En antros Este Oyendo Bad Bunny Este Bueno, ya mejor no lo sigo Yo oigo Bad Bunny Este Pero bueno De repente he ido a antros No es que vaya seguido Me la he pasado bomba El chaburruco Es aquel que anda con mujeres Más jóvenes que él Para sentirse joven Oh, que la chingada ¿Cómo jodes tú? No, pero no como tú Tú estás casado O sea, es otra cosa Tú no Pon tú que tú no Pero este El chaburruco es A mí lo de chaburruco Por ejemplo, no me queda Yo nomás soy ruco ruco Exacto Y soy feliz La verdad Yo no tengo bronca Sí, me encanta que me hablen de usted Me digan señor Es más, a mí me molesta Que me hablen de tú Si no me conocen ¿Qué no te molesta a ti, güey? ¿Qué no te molesta? Todo te molesta ¿No te parece? No sé cuando de pronto Oye, tú, no sé qué Espérame, usted y yo nos conocemos Este, disculpe Pero usted y yo No somos amigos Te están tratando amablemente Cuando te hablan de tú No, hombre, si tengo las barbas blancas Por eso no te quieren hacer sentir viejo Por eso te hablan de tú A mí me vale madre Es de usted Yo a usted no lo conozco Por favor Bueno, más Jordi Cuéntanos de cuando te decían Chaburruco, chaburruco La primera vez que me decían chaburruco Me ofendió mucho Me lastimó Ajá Incluso puedo decir que un par de veces Que me lo dijeron en algún programa De televisión Ya sabes, me cago de risa O no sé Como fueron los primeros programas Que decían eso La verdad, medio me enojaba Y tengo que aceptar que contesté A veces hasta grosero Así como que Ah, pues tú, no sé qué Pues tú, tal, tal Hasta que fue pasando el tiempo Y después de pasar el tiempo Podría decirles No Y me di cuenta que sí es cierto Y no Y de volada Me olvidé No Me tardé como un año, dos años Y te voy a decir No fui yo el que me aliviané De decir Ay, claro, güey Pues soy un chaburruco Sino que la verdad es que empecé a ver Que se empezó a volver muy de moda el término Y cada vez se lo decían a más gente Y entonces le dije Ah, ya está cool O sea, me esperé A ver, a ver Sí, sí, sí Si de pronto se pone de moda Decirle pendejo a todo mundo Exacto, ya Entonces ya vas a estar bien Vas a estar O sea, ya vas a estar contento Con que Jordi es un pendejo No No O sea, entonces estoy viendo Que Jordi De alguna manera Vive su vida de acuerdo Con lo que piensan los demás O sea, si los demás Dicen que está muy bien Algo Entonces ya no hay pendejo No sé, güey No, no Y mira, yo conozco bien a Jordi Hace muchos años Lo estimo mucho Sí, es un tipo muy inteligente El que yo siempre he pensado Que no le importa el que dirán Que él es como es Ya viste que sí Ya viste que sí Ya veo que sí Sí le importa Y además de todo Cambia su opinión Acorde a lo que piensan los demás O sea, no vive para él Vive para otros Muy mal, Jordi La verdad Yo también entendí Un poquito lo mismo Pero bueno Nicky Nicole Se sincera En pleno concierto Tras ruptura Con Peso Pluma Aquí, bueno No sé si están al tanto Del chisme Peso Pluma Andaba en Las Vegas Lo grabaron De la manita De una persona Que no era Nicky Nicole Su novia Ajá Nicky Nicole Lo cortó Públicamente Dijo que De ninguna manera Y ahora se sinceró En un concierto Esto fue lo que dijo Adelante Nicky Más allá de que seamos artistas Y tengamos que trabajar También somos personas Y sentimos muchas cosas Y que estén acá hoy Es un gran apoyo Para mí, de verdad Y sé que se lo merecen Porque pagaron su entrada Y porque les tengo que dar El show que se merece Debe decir Pero el chisme De la pareja, ¿qué? Así que gracias De verdad De corazón Gracias a toda la gente presente Y vamos a seguir Pero nunca oí Peso Pluma Es un hijo de la ch... O sea, nunca oí nada De lo que me interesaba oír Ahora, ¿has notado otra cosa? Que ya el asunto De ser artista Músico Presentarte en escenarios También tiene mucho que ver Con estar exponiendo Tu vida privada O sea, Shakira y Piqué O sea, todo lo que te pasa Todo es de todos Ya, tu vida no es nada Tú no tienes nada Para ti mismo Bueno, ¿qué no es el arte Precisamente un vehículo Para la expresión De las emociones humanas De los creadores Y de los artistas? Pero para ciertas emociones No todas No tienes que andar hablando De toda tu vida, ¿no? ¿Tú defines Qué emociones puede el artista Mostrar y cuál es lo? No, no, no Yo lo que digo es que En lo personal, por ejemplo Pues yo aquí les digo Muchas cosas Pero también hay muchas cosas Que callo, ¿no? Que no digo Porque me les valen madres Porque no se las voy a contar ¿Qué les importa? Pero tú no eres artista No, no, no Pero sí persona pública Y estos artistas Siento yo que ya también Ya es este Todo es dinero Todo lo vamos a convertir En lo que sea Y hablar de ello Y llorar en público Estamos en la época De la realidad, güey De la televisión de realidad De las redes sociales Oiga, ¿no será rica? Hay que mostrarse como somos Que se pasan Del día O sea, ya todo Es acá El otro día fui al baño Pero bueno Una cosa que no reconocí O sea, me importa un bledo ¿Qué? ¿Qué me importa? En todos los periódicos, güey A ti no, pero a muchísima gente sí Ya vi, ya vi Si eres algo más morbosón Ahí te va lo que escribió Nicky Nicole En sus cuentas de redes sociales ¿Qué escribió? El respeto es parte necesaria del amor Lo que se ama se respeta Lo que se respeta se cuida Y cuando no te cuidan Y no hay respeto Pues yo ahí no me quedo Yo de ahí me voy Adiós Bueno, pues muy bien Entonces ya vete Con mucho dolor Sepan que me enteré De la misma forma que ustedes Gracias por el amor Que me están haciendo llegar O sea que se enteró Viendo las redes sociales Igual Y los periódicos Nicky Nicole Que siga su carrera Sin peso pluma Y a ver Yo creo que le va a ir muy bien Y que lo hagan Sobre todo Todo eso lejos de mí Dicen luego Que Nicky Nicole Se enteró Viendo que importa Nuestro programa Porque es fan De que importa Por cierto Nicky Nicole Bueno honran a Taylor Swift En Monterrey Y nombran Taylor Al bebé de una jirafa En Bioparque Estrella Muy bien El mayor homenaje Que se ha llevado Taylor Swift En su carrera La jirafa De Bioparque Estrella La jirafita recién nacida Se llama Taylor Ahora Si hubieran nombrado Un hipopótamo Taylor Te hubiera parecido Igual de bien O a un Cocodrilo Taylor A una babosa A una babosa Ya salió la nueva babosa En el discoparque No sé qué O un burro Todo ahí Una víbora Que se llama Una víbora Que se llame Una zorra Taylor Cualquier otro animal Cualquier otro animal No sé Es que es difícil Pero eso no sucedió Todo el mundo quiere A los ositos panda Y a las jirafas Y todos los animales Bonitos Pero los animales Que no son tan bonitos No sé La babirusa Taylor Que son re feas Las babirusas Son como un tipo De puerco Acá con los cuernos Los dientes retorcidos Todo feo Ese no le pondrían Taylor ¿Por qué no? O sea ¿No estaría mejor eso? Bueno ¿Y tú crees que Taylor Esté al tanto Y esté contenta de Ay Le pusieron a la jirafita Taylor en mi honor? No sé si sepa Pero seguro le daría gusto Saber Diría Qué tierno Qué padre Se le olvidaría Los cinco minutos Se daría la vuelta Es como cuando ves Una paloma Que cruza por una ventana Ya A los dos segundos Ni existe Se te olvidó Tu cerebro no lo registró Igual sería con esto El nuevo se acaba De echar un chistazo A ver Échalo Vas nuevo ¿En qué jaula estaría El estaca Si estuviera en Bioparque Estrella nuevo? En la de los changos rabiosos No Es aún mejor En la de los antílopes Sí en esa Sin duda Los antílopes Gran chiste nuevo Los antílopes Sobrador Los antílopes Me gusta Es más El toppen El toppen de hoy Se va a llamar ¿Cómo no anunciar Una medicina? ¿Cómo no anunciar Una medicina? Mande por favor Sus sugerencias Arroba La Corneta FM Esa es la vía Gratuita De este programa ¿Cómo no anunciar Qué madre de Laboratorio X? Es que es increíble La televisión gringa Está llena de anuncios De medicinas No hay una sociedad En el planeta Que consuma más medicamentos Que la gringa Están todos recetados Todos medicados Por ahí hay una película Que no me acuerdo Cómo se llama Que habla precisamente De eso De que hicieron Adicta A una gran parte De la población A algunos medicamentos Que ya ni siquiera Eran necesarios Pero que son muy adictivos Y tuvo que entrar Después de mucho tiempo La FDA Así como No, no No sabíamos No sabían Y mientras tanto Las farmacéuticas Ganaron millones De dólares Causando una adicción Terrible En la población Pero bueno Cómo no anunciar Una medicina Es el top ten Cosas como por ejemplo Tómesela tres veces al día Si no funciona Pues ya está muy viejo Ya vivió suficiente Muérase Ya tuvo su oportunidad Y no logró nada Ay Qué feo Bueno Manten sus propuestas Si gustan A través de Arroba la corneta FM En Twitter O X Como quieran Y ahorita regresamos La corneta Nunca está fuera de lugar La corneta Siempre está En la jugada Esta es la sección Cornetiva del deporte Y para ello Ni más ni menos Que nuestro querido Moisés Muñoz Que finalmente Nos va a contar Qué onda Moe ¿Qué pasó Moe? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí A tu espacio deportivo Pero primero que nada Necesitamos saber Y que nos aclares Qué ha sucedido Con este asunto La semana pasada Aparecieron estas listas De candidatos de Morena Y en el Distrito 8 Me parece que es El de Coyoacán ¿Lo correcto? Distrito 8 Así es De Coyoacán Aparecía Moisés Muñoz Y entonces la gente Se empezó a preguntar Qué onda Y de pronto vimos Que apareció una segunda lista En donde ya nos usan Entonces aclaranos Cuáles ¿Qué está pasando Moe? Pues mira Los voy a poner en contexto Muy rápido Porque Bueno Prefiero hablar de eso Que la derrota de la América Contra Pachica 2 a 1 Sí carajo No hablemos de eso Ya por favor No toquemos ese tema Hace mucho que no perdí La América Y bueno Pues mira Ya no estábamos acostumbrados Pues no Esta pues exacto No estábamos acostumbrados A una derrota Eduardo Así es Bueno Los pongo un poco en contexto Sí ahorita hablamos de eso Porque estás equivocado Estás equivocado Ya sé Qué bueno que se lo digas Ahí les va Este Mira Hace mucho tiempo A ver Ustedes Siempre supieron Que yo nunca me pronuncié En temas políticos En el programa Nunca lo he hecho Porque Pues simple y sencillamente No me lo permitía Mi trabajo no me lo permitía Estaba Prohibido Pero pues en reuniones Con amigos y demás Siempre tuve una postura política En cuanto a lo que yo haría En caso de estar Dentro de ¿No? En este caso Tocamos algunos temas Acerca de estar dentro De la política Y para lo que yo Pienso Lo que tengo El proyecto que tengo establecido Y que quiero en algún momento Poder llevar a cabo Pues la mejor manera Es Estando en una posición Donde pueda legislar Donde pueda promover una ley Para que esto se haga A nivel nacional Y en beneficio De los niños y los jóvenes ¿A qué me refiero? ¿Qué se te ocurre? Ahí te va Eduardo José Ramón Ustedes vivieron en Estados Unidos Igual como yo lo viví Yo viví de los 8 A los 12 años ¿Acuerdan ustedes De el Boys and Girls Club Of America? Sí, cómo no De este proyecto Era un proyecto En el cual Los niños Podían Asistir Después de clases En los ratos De esparcimiento Precisamente Hacer eso A entrenar Básquetbol Entrenar fútbol Había albercas Incluso Cualquier deporte Que quisieran practicar Lo hacían de manera Gratuita En estos espacios Pues muy bien Establecidos Donde había también Bibliotecas Computadoras Había tutores Incluso Para ayudar a los niños A hacer las tareas Y que la idea Era que mantuvieran Su tiempo libre Ocupado En cosas sanas En cosas buenas Exactamente Evidentemente había Gran índice De delincuencia Con los Adicción Sí, o adicción Entonces fue una gran idea Y tuvo buenos resultados Sí, sacarlos de la calle Ayudarlos a desarrollarse No solamente En el tema Educativo Sino también deportivo Y bueno, este proyecto Que yo traigo Va más o menos Parecido a este Boys and Girls Club Y sobre todo Va enfocado a niños De escasos recursos Porque a ver Sabemos que si tú Estás en una familia Donde tienes La capacidad económica Para ser miembro De un club deportivo No sé Se me ocurre El club español El club asturiano Este No sé El mundet Que está ahí En ejército nacional Bueno Tienes estos espacios Y tienes De alguna manera Esa capacidad Pero los niños De escasos recursos No lo tienen Entonces de repente Llegan a su casa De la escuela Muchas veces Ni siquiera se quieren Quedar en su casa Porque tal vez Papá, mamá Están trabajando En el mejor de los casos O simple y sencillamente No hay un espacio No hay un lugar Donde puedan ellos Desarrollarse Enteramente De forma integral En el tema educativo En el tema de deportes Bueno ¿Y cómo lo resolverías tú? ¿Cómo pegarías esto? Legislando Promoviendo una ley Que sea obligatorio Que haya estos espacios Para los niños Y para los jóvenes Donde puedan ellos Desarrollarse Repito No solamente En el ámbito deportivo Sino también Educativo En conjunto Con la Secretaría De Educación Pública Se pueden hacer Muchas cosas Cosas importantes Pero en beneficio A estos niños Alejarlos de la calle Y por qué no De alguna manera También promover El deporte Para que En un país tan vasto Con tantos habitantes Que tenemos No es posible Que tampoco Seamos una potencia En el deporte Como podríamos serlo Si se desarrolla Los niños Desde temprana edad Yo creo que eres La persona ideal Idónea Para un proyecto De estas características Mi querido Y la verdad Es que espero Que estén escuchando Todos aquellos Que podrían incluir Algo así En sus ideas Y sus propuestas Para gobierno Para que finalmente Se pueda llevar a cabo Se empiece a legislar Al respecto Y lo puedas lograr Me parece muy bien Tengo una pregunta Entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Ya no vas a ser Candidato de Morena Y aliados En esta elección? Pues mira Al principio Cuando me reuní Por primera vez Con la gente Del partido Ellos me dijeron Lo que ellos querían De alguna manera De mí Yo también propuse Lo que yo quería Por parte del partido El apoyo que necesitaba Para poder aceptar Esta propuesta Todo iba marchando Muy bien De repente sale la lista Y sale la lista Sin que yo les hubiera Dicho sí Y tampoco no Pero me publican En la lista oficial Del partido Posteriormente Vuelve a salir Siguieron las reuniones Porque siguieron las reuniones Estábamos estableciendo Los puntos Este Adecuados Para que esto Pudiera funcionar Y para que pudiéramos Sumar juntos al proyecto De repente sale La nueva lista En donde ya me borran Me quitan Y la explicación Que me dan Es que Cambió de género Que hubo movimientos Dentro De todas las asignaturas Y sí Entra una mujer Para el distrito 8 En Coyoacán Entonces por temas de género Yo quedaba fuera De este distrito Esa fue la explicación Pero fíjate Que no te hayan avisado Cuando te pusieron en la primera Y que no te hayan avisado Cuando te pusieron en la segunda Me parece falta de etiqueta Por parte del partido Pero bueno Mira Lo interesante siento yo Es que tienes un proyecto en mente Y lo tienes desde hace varios años Me consta O sea esto yo te lo he oído platicar Ya en distintas ocasiones Correcto Y yo espero que pronto Tengas la oportunidad De llevarlo a cabo La verdad Esto es un primer acercamiento Me imagino Pero habrá posteriores Así que usted Usted tranquilo Señor Muñoz Me gusta Que estés del lado correcto De la historia Exactamente Y yo estoy contento O sea la verdad La gente La gente Si me imagino La cara de él Está acá Pero la gente Mira está bien Yo te deseo suerte En un principio No 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 A ver Se reunieron conmigo Y la verdad Que hubo mucha apertura Hubo mucho diálogo Realmente hay cosas interesantes Hay cosas importantes A ver Yo nunca me había pronunciado A favor de ningún partido político Pero hay cosas Que me llamaron mucho la atención De estos primeros encuentros Con la gente del partido Y cosas positivas Cosas en las cuales Se puede sumar Y a final de cuentas Honestamente Lo que importa Es sumar Sea con quien sea Pero sumar Y sobre todo En beneficio de la sociedad En beneficio de la gente Realmente Eso es lo más importante De todo Y la gente Que se acercó conmigo De parte del partido Morena La verdad Que lo hicieron muy bien Hubo muy buena comunicación Simple y sencillamente Nos cedieron las cosas Vamos a ver Si en un futuro Puede haber la posibilidad De que siga participando Porque Créeme que Estos primeros acercamientos Como que si despertaron O reavivaron Ese interés Que tenía yo Por los temas políticos Cosa Que la había dejado a un lado Por mi trabajo Pero ahora que tengo La posibilidad Estoy muy abierto A poder Este O sea A la idea Soy muy abierto A la idea De poder Entrar En el tema De la política Sabes lo que pasa Que Eduardo y yo Estamos tratando Este tema Con toda la seriedad Pertinente Pero ya se nos Quema En las abas Por empezar A decir Estupideces Entonces A mi me gusta Mucho Que ahora Sepamos todos Que es lo que sucedió Aquí Y la verdad Es que Deseo Que pronto Se acerque Una organización Política Que realmente Tenga Las posibilidades De llevar a cabo Algo así Porque es una muy buena idea La que tienes A mi me gusta Así que adelante Moï Y yo te lo he dicho Muchas veces Al aire En privado Estás hecho Para la política Mi querido Moisés Y más con las grandes ideas Que tienes En favor de la niñez Y el deporte Me encanta Con tu peso específico O sea Hay grandes ideas Hay muy buenas ideas Con tu perfil global Con tu perfil global Efectivamente Sí, sí, sí Y todo lo que sabes De pelotas Así que vamos Ya a la información Deportiva Moï Grueso Este no Sí, sí, sí Hablando del cerebro También el cerebro José Ramón Por favor Ok, está bien Este Oigan Hablemos ahora sí De cosas tristes Pachuca le gana Dos por uno A la morita Caray, de veras Todos somos cruzos Esa es una de las 10 Que no me hubiera gustado dar Pero bueno Dos por uno Lo gana Pachuca La América Cruz Azul Le gana uno por cero Al equipo de Tigres Lo cual también es positivo Para el equipo de La Máquina Que pues al parecer Le vino bien Ese regreso Al Estadio Azul Están jugando bien Al fútbol Están ganando Eso es importante Pumas Le gana tres por cero A Santos Y me imagino que Pumas está jugando muy bien Sí, estoy Estoy feliz Estoy encantado Pumas está en segundo lugar De la tabla América está en el cinco Sí Se está demostrando Pero hay una salvedad Quien en realidad es Papá Ajá Pero por qué no Por qué no es la información Entera Por qué no es la información Total y absoluta Eduardo Ilústralo por favor Porque cuando hablas de papá Solamente hay uno Papá es el América O sea tú Papá Es Cruz Azul Que está en primer lugar De la tabla Sí, pero se va a decir Eso es muy meritorio Está el Cruz Azul En primer lugar Con dieciséis puntos Con siete partidos jugados Lo cual es Pues es muy bueno ¿No? Meritorio Sin duda alguna Pumas está en segundo lugar Con quince puntos Solamente uno Por encima de América Y uno debajo De Cruz Azul Pero Pumas tiene Ocho partidos jugados O sea tiene Un partido más Ya Un partido más Pero América tiene que ganar Son tres puntos Bueno Si los gana En este momento Está abajo de Pumas En el mismo lugar Se encuentran Monterrey y Pachuca También ellos tienen Siete partidos Y ellos tienen Los mismos puntos que Pumas Así que Me vale madre El empate Los pone por encima Pumas está en segundo lugar De la tabla Disfrútalo Disfrútalo Va a ser un momentito Va a ser un momentito Chiquito Ya veremos Ya veremos Tiene que ganar ese partido Pumas ya ganó el suyo Te la vas a volver a pelar Ya veremos ¿Saben qué es lo bueno? ¿Saben qué es lo que está padrísimo? Que el próximo fin de semana Se vienen Se vienen dos partidos Para un gusto Muy interesantes América Recibe a Cruz Azul Lo cual ahí estará Buenísimo el partido Porque se están disputando Ahí los primeros lugares Y Chivas recibe a Pumas Eduardo Excelente Chivas recibe a Pumas Son dos muy buenos encuentros Los grandes del fútbol mexicano Ahí están Los cuatro grandes De nuestro balompié Es correcto Y ahí vamos a ver entonces Cruz Azul América Que es el clásico joven América Cruz Azul Sí porque es en el Azteca América Cruz Azul Y es Chivas Pumas Chivas Pumas Es correcto Así es que Chivas se encuentra Actualmente en el lugar Número siete Con doce puntos Entonces podrían Alcanzar en puntos Al equipo de Pumas Pero por la diferencia De goles Ahí sí No sé Creo que quedaría Falta que pierdan los Pumas Que están jugando Y falta que gane Chivas Exacto Va a ser un buen partido Probablemente pierdan los Pumas Yo que sé mucho de fútbol Probablemente pierdan los Pumas La verdad Eso es lo que creo Ya ves En Guadalajara Bueno Puede ser Es probado Puede ser Chivas en Guadalajara Pero hablando precisamente De Pumas Tenemos un gran refuerzo Proveniente de la América Pero que está jugando muy bien Y dando unas respuestas Increíbles En las conferencias de prensa Sí Fíjate que son Son muy perspicaces Los reporteros Que se presentan A las conferencias de prensa Porque hacen preguntas Que tienen mucho que ver Con el tema Preguntas profundas Preguntas De las cuales Incluso Agarran desprevenidos A los jugadores Porque incluso No saben qué contestar Pero en este caso Leo Suárez Es un gran jugador de fútbol Pero también es muy ágil De mente Para contestar Todas aquellas preguntas Que de repente No se esperan Preguntas Preguntas Que tienen Que tienen una Pues ahora sí Una profundidad tremenda Y que de alguna u otra manera Responderán muchas De las preguntas Que tienen los aficionados Respecto al fútbol Y si no Escuchen lo siguiente Última pregunta Viene el día del serial En los próximos días En tu opinión Queda primero La leche o el cereal Sacas de onda Yo personalmente Primero pongo Pongo el cereal Y después la leche Pero yo no No como mucho cereal La verdad Grande Leo Bienvenido Que bárbaro Que profundidad Eso fue Una rebaba De tiempo Había que llenarlo Con lo que fuera Y perdí una oportunidad Dorada De explicarle Cómo se sirve el cereal En su propia casa En la del periodista Bueno y a ver Tu mamá por ejemplo Me pide que le eche La leche primero Al plato Y después Sirva yo el cereal O sea Perdiste una oportunidad De oro Tenías leche ahí Para dispararla A la mamá del periodista Porque A quien sea O al periodista mismo O sea Tenías leche ahí O sea Porque es una pregunta Muy estúpida Ya vamos a hablar en plata A mí estas son las cosas Que me irritan ¿A quién le importa Qué va primero Y lo que opine Leo? O sea Y además de todo No veo que vaya a variar De ninguna manera La calidad de tu cereal Si le echas la leche Antes o después No seas imbécil Oye y por cierto ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Qué echan primero? Ya me dio curiosidad Yo echo la leche primero Sí Yo primero el cereal Y enfrente de ti O sea Enfrente de ti Primero echo la leche Y luego el cereal A ver qué haces Sí Así es Yo primero el cereal Y luego te aviento la leche Para que quede así un poquito Al gusto Son unos pelazos ¿Tú qué le pones primero? Igual que muy Primero le echo el cereal Y luego te echo la leche En la cara Así, así ya Sin ninguna gracia Nada Nomás Nada Nula Ven, entonces ¿Por qué el jugador de fútbol No ha Y le echas plátano A tu cereal? A veces Pero no Unas remamaditas de plátano Hay para darle sabor O no Sí, eh Queda muy bien Tomate Bueno ya Sirves el cereal A una remamaditas de plátano Y después le avientes la leche O sea, todo perfecto Y en orden Todo va Ok Todo va en orden Todo suma Ok Todo suma Ok ¿Qué más tenemos? Ay Dios Este, pues creo que ya es todo Es toda la información No hay más Eso es lo que me mandó el nuevo Juan Villoro Juan Villoro Ah no, sí cierto Sí cierto Tenemos una Hay una noticia más Su libro llamado No fue penal Su más reciente libro Un gran escritor mexicano Si quieren leer algo Fregón para niños Con sus hijos Hay uno que se llama El libro salvaje Que es de los mejores libros infantiles Que yo haya leído en mi vida Bravo Juan Villoro Pero no estoy de acuerdo O sí estás de acuerdo tú Con lo que dice No, yo no estoy de acuerdo Con lo que dice Juan Villoro ¿Tenemos audio? ¿O solamente lo podemos leer textualmente? Sí, sí tenemos audio Venga Así tenemos audio A ver, vamos a escuchar Lo que dice Juan Villoro Acerca de la participación de México En el próximo mundial de 2026 No la comparto Pero pues todo el mundo Tiene derecho a una opinión Entonces ahorita vamos a escuchar Ustedes los que piensan Qué opinan al respecto Pero primero Escuchemos a Juan Villoro Acerca de lo que será La participación En su perspectiva De México En el próximo mundial Venga Bueno, la verdad es que México va a ser comparsa De ese mundial México va a ser un actor De reparto El gran beneficiario De ese mundial Es Estados Unidos Que es quien tiene más partidos Esto se decidió Después de que el FBI Hizo la investigación En la FIFA Y desde entonces Varios periodistas Escribimos Que el FBI No había hecho esto Por ser una hermana De la caridad Sino porque Iba a obtener un beneficio Para Estados Unidos Gracias Juan Ok, bueno ¿Qué está diciendo? Que nos va a ir Como en todos los mundiales Porque en todos los mundiales Hemos sido actores de reparto Y no protagonistas ¿De qué manera estás en desacuerdo Con Juan Villoro? Este, yo no creo que le vaya tan mal A México en este próximo mundial Futbolísticamente hablando Ya, a ver Creo que él se refiere Un poquito más No tanto a lo que va a suceder En la cancha, ¿no? Sino más bien Por el hecho de que México Solamente tiene Creo que son 13 partidos En nuestro país Y Estados Unidos Tiene más de 70 Y ya no hablemos de Canadá Que Canadá Pues este Realmente tiene Mucho menos que México Tendrá Creo que son 6 partidos En Canadá 7, algo así Entonces también Canadá Será un actor de reparto Como siempre Yo creo que Va más por ese lado Lo de Juan Villoro No tanto por lo que va a pasar En la cancha Ahora si nos Si nos enfocamos En el tema deportivo Yo creo que México Le va a ir mejor Que en cualquier otro mundial Porque generalmente O las veces que Por lo menos en el último mundial En México Le fue bien Llegó al quinto partido Cosa que no se ha conseguido Solo hemos llegado Dos veces al quinto partido En México 70 Y en México 86 Si por eso te digo En nuestro país Generalmente hay buenas participaciones Y ahora Que hay muchas más selecciones Bueno va a ser un poco Este Más largo el trayecto Hacia la final Del mismo mundial Pero creo que a México Le puede ir bien En este próximo mundial De 2026 Ah que bueno escuchar eso Deportivamente No es algo Optimista Con Villor Así soy muy optimista Sin duda alguna Y creo que a México Bueno A mí me tocó jugar Yo me tocó estar En la selección mexicana Y representar a mi país Y es el máximo orgullo Que puedes sentir Como deportista Representar a tu país Y si lo estás haciendo En casa Pues obviamente Ese compromiso Incrementa Y obviamente Tus aptitudes Y el foie De repente salen Cuando menos lo esperan Entonces Yo creo Yo sí Yo estoy convencido De que México Le va a ir bien En este próximo mundial Por el simple hecho Pero crees que logremos Algo más O va a ser la de siempre Porque hablábamos Al principio Que viene la decepción Horrible de siempre Que ahí medio Le ganan a uno Y luego ¿Tú sí ves en buena forma La selección para este mundial? Sí Yo creo que va a haber Un sexto partido En nuestro país Sexto partido En el mundial Para México No puedo hablar Del quinto Porque repito Como hay más selecciones El quinto partido Sería como No sé Como el cuarto Tal vez En Ya En Mundiales anteriores Pero sexto Sexto partido Va a disputar la selección Ojalá Ah ya empiezan Otra vez los futbolistas A ilusionarnos Con rumbo al mundial Y empieza a crecerse La pelota Es como los políticos En campaña Es lo mismo Es lo mismo Y empiezan a hacer Chingomil comerciales Todos los jugadores De la selección Y al final Nos van a desilusionar Como siempre Que no hombre Tranquilos Le va a ir bien A la selección Pero crecen los Pumas O sea Cuando hablamos de Pumas Si te la crees Te la comes Estoy viendo los resultados Van a ganar Estamos en segundo lugar De la tabla Lo siento Siento desilusionarte Pero te la vas a pelar Otra vez Pero bueno Moisés es un optimista Vota por Morena Al igual que yo Entonces Pues creemos En un mejor futuro No voy a hacer chistes Gracias Moisés Muñoz Me voy a abstener Así es Le va a ir bien a México Quédate con esa idea México Le va a ir bien En el próximo mundial Tú quédate con esa idea Me quedo con esa idea Tú quédate con esa idea Así es Te juro que no te está Engañando tu esposa Tú quédate con esa idea O Oye pero estos cuernos Que siento que me están saliendo aquí No, no, no Tú quédate con esa idea Quédate tranquilo No, no, no No, no Para nada Ok Todo está bien Gracias hermanos Algo más que añadir Mi querido Boy Nada más que decir Muchísimas gracias Y por aquí nos vemos El próximo miércoles A ver si hay chance Sí señor Claro, claro Ya que quieras Es tu programa Cuando gustes Puedes venir cuando quieras Y no estés jugando golf Haciendo algunas cosas bonitas Que haces Exacto Sí, es correcto De las muchas cosas bonitas Que sabes hacer Exacto Como bailar Cantar Conducir programas Hay algunas que ustedes no han Ustedes no han visto No, esas Espero que nunca las vean Gracias Ahora bueno Yo creo que solo queda decir Nació Popote Creció Manguera Y ya estuvo Muy bien Eso hubiera sido Buen lema de campaña Pero bueno ya Exactamente Y de hecho me iba a despedir De la siguiente manera Como dijo Wangos Los dejo Ok, gracias ¿Hubiera funcionado? O no Hubiera funcionado Seguro Sí, me despido En alguna reunión En algún evento Se dice Evento Va a funcionar Se dice Va a funcionar Cuando una vez más Se presente la oportunidad Porque vendrá Así te debes de despedir De tus eventos de campaña Y de todo Bueno, como dijo Wangos Los dejo Señoras y señores Como dijo Wangos Los dejo Ahí está, ¿ves? Ya respondió Gracias Gracias ¡Presidente! Bueno, el top ten Del día de hoy Se va a llamar ¿Cómo no anunciar Una medicina? Como no anunciar Una medicina Mande por favor Sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Ahí les va ¿Cómo no anunciar Una medicina? Tómesela No es cierto Este medicamento No sirve para agrandar El pene Pero si lo toman exceso Por lo menos Se le va a hinchar Ok Por el momento Solo disponible En presentación Supersupositorio ¿Cómo no anunciar Una medicina? Arroba la corneta FM Volvemos Opiniones avaladas No, no, no Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Pero es una marcha En la cual se salió A hablar De proteger Las instituciones electorales No estuvo ahí Ningún candidato No es una marcha De la oposición Es una marcha ciudadana Ay, por favor Bueno, pues sí No digas mentiras Mira, evidentemente La versión oficialista Es que es una marcha De oposición Pero a todas las marchas Asisten personajes Que a lo mejor Tienen que ver con la política Esta fue una marcha ciudadana Bastante nutrida Por cierto En donde se llenó el zócalo Y eso no les gustó Nada en Palacio Nacional A ver, pero ¿Cuántas personas Dijeron los organizadores Que fueron? Eso está muy divertido Eso sí está bonito La guerra de cifras Los organizadores reportan 700 mil personas Y bueno, pues No es posible ¿Cuánta gente dice El gobierno de Martí Batres En la sede de México? 90 mil personas Entonces hay una discrepancia Terrible entre 700 mil Y 90 mil Martí Batres, por supuesto Pues que sabe Que no había 90 mil personas Se veía la plancha El zócalo totalmente llena Y calles aledañas No, hombre Pero bueno ¿Qué dijo el presidente Al respecto de esta marcha? Adelante, presidente Presidente Está dormido Despiértenlo por favor Despiértenlo por favor Adelante, presidente Como la manifestación de ayer Gracias Porque los que estaban antes Ya sea en el gobierno O ya sea Los que se beneficiaban Con la corrupción Están inconformes Y quieren regresar Y yo también quiero que regresen Pero lo que se robaron Buen chiste Pero señor presidente ¿Usted cree que todas las personas Que estaban ayer en la marcha No solamente en la Ciudad de México Sino en varias ciudades del país Todos se beneficiaban De la corrupción? No, yo creo que no ¿No está usted exagerando? Un poco Señor presidente Eran muchísimas personas Todos se beneficiándose de la corrupción En los secciones anteriores Me parece difícil de creer Un exceso Entonces, señor presidente Pues no No diga esas cosas Pero lo que sí me gustó Fue su consejo Su consejo Nos dice ¿Qué es lo que debemos de mandar Al carajo? Literalmente López Obrador Adelante, Prezi Muchos se deslumbran Con los carros últimos modelos La ropa de marca Las alajas Puro lujo barato Eso también se va al carajo Eso no Es la felicidad En eso tienes razón Los lujos no dan la felicidad Los bienes materiales en general No dan la felicidad Mira, cuando dice estas cosas El presidente se lo creo A lo mejor a él Pero luego volteo Y digo ¿Quiénes son los que incurren En esos lujos baratos? ¡Al carajo! Sí, señor presidente Nada más fíjese ¿Quiénes han sido exhibidos Haciendo esas cosas? ¿No te gusta Cuando hablas de los Los coches del año La ropa de marca ¿Cómo se nota el asco En la voz? Sí La verdad es que no le creo mucho Pero bueno Mira En realidad es un buen consejo Porque esas cosas No dan la felicidad La felicidad que dan Los objetos materiales Es muy corta Muy efímera Sí Sí, no, está muy bien Habría que decírselo A mucha gente Que andas alrededor Tú no tienes coches del año Ni ropa de marca No Porque ganas lo mismo que yo Y no te alcanza Sí, no nos alcanza Este Bueno Bueno, va a haber una entrevista Bueno, y el sueldo del nuevo ¿Qué? O sea Se va al carajo También ¿Y el sueldo de MEMS? Se va al carajo Todo se va al carajo ¿Y nuestro aumento del año que viene, presidente? Se va al carajo Bueno, ni modo Y los impuestos que pago O sea, esa cantidad de dinero ¿Qué hacen con ella? Se va al carajo Ni el respeto a los derechos humanos Se va al carajo No, ya, ya, ya Eso fue chiste Eso fue chiste, por supuesto Está bien Y No, no, no Lo pensé y lo deseché Pero bueno Vamos a escuchar ahora El presidente del PRI Teniendo sueños de opio húmedos Perdón, el presidente del PAN Del PAN, ¿no? Marco Con K Casi siempre Cortés Marco Cortés Marco Cortés Del PAN Sueños de opio húmedos Esta elección, amigas y amigos Les garantizo Se va a apretar Y se las vamos a ganar Al tiempo Se va a apretar Y se las vamos a ganar Yo creo que, mira Creo que está siendo muy optimista Marco Cortés En cuanto a que la van a ganar Es posible, sí Pero es poco factible Ahora También está el asunto De las mayorías En las cámaras y demás Que ahí sí veo Con muy buenos ojos Que no se armen Quién sabe Si logren la mayoría Que quiere López Obrador Para aprobar sus reformas No lo sabemos Pues precisamente Eso fue la marcha de ayer Sí, se está complicando Y esa marcha de ayer Es para mantener Nuestro sistema democrático Y observado por ciudadanos Para eso fue Y de eso se trata Bueno, y además El presidente va a tener Una entrevista Bueno, ya tuvo una entrevista Con Ina Afinogenova Una periodista rusa Con un medio ruso No es un medio ruso Es con una periodista rusa Es un medio ruso Hasta donde entendí Es más, es como un podcast Es un medio pequeñitito ruso Es una entrevista No puede ser un medio ruso Está en español la entrevista Bueno, la pueden subtitular Bueno, por eso Pero el medio ruso Bueno, y la señorita Nadie la va a ver en Rusia Afinogenova O sea, Ina Afinogenova No es precisamente mexicana Pero bueno, ahí el presidente Fue a que le sobaran el ego Y se oyó lo siguiente Y chequen esto Hay un pequeño fragmento De esta entrevista Que a mí me Me llamó la atención Esto es un promo No están las preguntas Solo están las respuestas De López Obrador Adelante A ver, bien No recuerdo Pero no he dado Ninguna entrevista Sé que hay una silla presidencial Que dicen que está embrujada Por ejemplo Por ejemplo Los que han fracasado Pero eso No lo puedo decir Imagínate Si fuese cierto Yo no estaría aquí Hablaron de cerrar la frontera Yo me reía Apenas estaba yo Planteando Un momento Y empecé a escuchar Los gritos No, no, no Yo no hablo inglés No, pero No, 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 no Yo era que mi traducción Estaba así Ese no, no, no No sirve, no Y se empezó a reír Es que hay que entender eso O sea Eso no es un riesgo real Eso es campaña Aparte de campaña Sí ¿Qué le preocupa hoy Que no le preocupaba Cuando llegó a la presidencia? Lo que he estimado Más importante en mi vida Ha sido la honestidad ¿Ha sentido algún tipo De castigo por esto? ¿Qué le diría El AMLO de hoy? Al AMLO de 2006 La decisión más difícil Que ha tenido que tomar En estos años Me vas a dejar Como un limón exprimido Ay, 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 ay Bueno, pues hay entrevistas a modo Y esa Está bien La esperaremos con ansia El día de miércoles El día miércoles Me parece que sale Esta entrevista Ya a la luz pública Yo sí me la voy a echar La verdad Pues habrá que oírla Nada más para ver El tipo de prensa Que le gusta al presidente Si entrevistaras A López Obrador ¿Tú también lo dejarías Como limón exprimido? ¿Como limón de pozolería? Hay muchas preguntas Que me gustaría hacerle La verdad Pero pues que sé Que no le gustaría Que le hicieran Ni las contestaría Pero bueno Ahí pueden ver Una entrevista a modo Mandar a hacer No se la pierdan Pues claro ¿Por qué va a presentar Una entrevista En la que le pegan Y le sacan cosas horribles Y demás En tiempos electorales No es en realidad periodismo Es una sobadita lego Y una lavadita de cara Es parte de la campaña Efectivamente ¿O no, presidente? ¿No tienes los nos? No, 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 no Es que Sí se aferra, ¿no? O sea, no lo deja No lo deja en paz La campaña del observador Bueno, y además Hablaremos acerca De otros temas Como por ejemplo El Círculo Rosa Donde está Jordi Rosado Nicky Nicole Honran a Taylor Swift En Monterrey Y nombran Taylor Con una jirafa Oye, pues no te has dejado A la bebé jirafa De Bioparque Estrella ¿Cuánta jirafa ha habido Ahora en México? En las noticias Que si la jirafa Que quería Que no tenía casa Adana Augusto Que armó un desmadre La jirafa Que se tuvo que ir luego Al sur Porque le daba frío Ahora Taylor Swift Jirafa ¿Qué onda con México Y sus jirafas? No sé Pero Donald Trump Acusa a los medios De comunicación De utilizar inteligencia artificial Para hacerlo ver más gordo Oye, ¿no viste Qué bonito el fin de semana? Va a tener que pagar 351 millones de dólares Es más Creo que entre Pits y Flautas Van a ser como 400 millones de dólares Ha perdido Los últimos cuatro juicios Eso sí le habrá dolido Ese güey se va a ir a la cárcel Ese güey se va a ir a la cárcel Es curioso Ojalá O la cárcel o la Casa Blanca Estas son las opciones de Trump ¿Sabes qué? Ya veremos Yo estoy viendo ya Como que esa campaña No se va a armar Con gusto Lo estoy viendo además Y si se arma Se ve difícil Dios te oiga la verdad Porque creo que sería muy nocivo Para el planeta Yo espero que acabe Tras las rejas Ese señor Pero bueno Llevamos deseando eso Cuántos años Ya se está haciendo Ahorita por lo pronto Por lo pronto Porque de lo que se trata En estos juicios Es de que él valuó Sus propiedades Es Estados Unidos Los ricos no van a la cárcel Pues mira Por lo menos este güey Ahorita tiene que pagar Casi 400 millones de dólares Y eso sí le duele Eso sí le duele Pero los tiene ¿Quién sabe? Hay quien lo duda Porque de lo que se trata En los juicios Es de que valuó Sus propiedades Muy por encima De su valor real Y pidió dinero Prestado a los bancos Ilegalmente Incluso ya no puede Hacer negocios En Nueva York Durante tres años Tres años Y esto fue Por inflar su fortuna Correcto Por decir que tiene Más de lo que en realidad Por decir que tiene Más de lo que tiene Pues sí A ver que pasa El top ten del día de hoy Se va a llamar ¿Cómo no anunciar Una medicina? ¿Cómo no anunciar Una medicina? Mande por favor Sus sugerencias De campañas médicas A arroba La corneta FM Que es la vía gratuita De este programa ¿Cómo no anunciar Una medicina? Se le va a voltear El pene No va a poder hablar Se le van a salir Los ojos No va a saber Ni cómo se llama Pero la gripa Se le va a quitar Bueno Ahí tienen Mande las suyas A arroba La corneta FM Y ahora Algo espectacular Adéntrate En el círculo rosa Con la corneta Espectacular La corneta Espectacular Chismeando Todo Sobre los famosos Primero que nada El terrible caso De Jordi Rosado ¿No? Vamos con el terrible caso De Jordi Rosado El chaborruco Que renuente Siente feo O sintió feo La primera vez Que escuchó Dirigido a él El calificativo De chaborruco Chaborruco El epíteto Chaborruco A ver Jordi cuéntanos La primera vez De chaborruco Me ofendió Me lastimó Me lastimó Inclusive puedo decir Que un par de veces Que me lo dijeron En algún programa De televisión Ya sabes Me cago de risa O no sé Como fueron los primeros Programas Es me caigo Es me caigo A ver A ver Jordi Es me caigo No me cago de risa Claramente Le faltó la Igi Al señor Rosado Pero ese programa Es buenísimo Buenísimo Muy divertido Saludos a todos ellos Pero bueno Vamos a escuchar Otra vez como dice Jordi ¿Qué dijiste? ¿En qué programa? Ya sabes Me cago de risa O no sé Ok Bueno tú dilo como quieras Jordi Continuemos Me cago de ¿Qué te está pasando Jordi? Me cago de ¿En qué? Ya sabes Me cago de risa O no sé Como fueron los primeros Programas que decían eso La verdad Me enojaba Y tengo que aceptar Que contesté A veces hasta grosero Así como que Ah pues tú No sé qué Pues tú tal tal Hasta que fue pasando El tiempo Y después de pasar el tiempo Podría decirles No Y me di cuenta Que sí es cierto Y no Y de volada Muy bien No Me tardé como un año Dos años Y te voy a decir No fui yo El que me aliviané De decir Ay claro güey Pues soy un chavo ruco Sino que la verdad Es que empecé a ver Que se empezó a volver Muy de moda el término Y cada vez se lo decían A más gente Y entonces yo dije Ah ya está cool O sea me esperé Hasta que decir Chavo ruco Fuera cool Para yo aceptarlo En lugar de decir Ah no Fui súper maduro Me di cuenta que sí Ok Ok Jordi está bien Ah entonces ya cuando Eras socialmente aceptado Ya no te importó O sea a ti te interesa Lo que piensa La gran masa La mayoría de la gente O sea ya dejó de sentir feo Porque ya era cool Ser chavo ruco No es cool Ser chavo ruco O sea No era cool Ni lo es Te están diciendo viejo payaso Pues cuando te dicen Chavo ruco Te están diciendo viejo payaso Viejo payaso Antes y ahora Jordi igual Este Y sí Sí hay por ahí Algunos chavo rucos Muy ridículos O sea yo Los he tratado Los conozco El clásico Pero no hablemos de Jorge Van Ranking Eh Fíjate No pero Jorge también es ruco ruco No es que no quiero decir nombres Pero si hay unos chavo ruco Ah ya di nombres Híjole no sé No sé si se acuerdan de Por ejemplo No sé güey Es como George de Polanco Ah George de Polanco Con chavitas de 20 años Pues Que me digan chavo ruco Pues sí Yo soy ruco ruco Ya o sea Tengo 54 años De chavo no queda nada Y así estoy bien Gracias Ahora lo de chavo ruco No sé andarte por ejemplo Pintando las canas Eso se me hace de lo más ridículo Tienes canas Pues tienes canas güey Con que estés limpio Y ejercitado Pero cada quien tiene derecho A hacer lo que se le da su gana Eso sin duda Y si quieres ser un chavo ruco Si quieres ser un chavo ruco Adelante Ahora que los demás Te digan pinche chavo ruco ridículo Y te ardas Pues eso también Están en su derecho Porque te ves ridículo Nadie está en su derecho De decirle eso a nadie güey Hay que respetarnos un poco más Sí Pues a mí por mí Que me digan lo que quieran A mí me vale más También lo que me digan Pero Digo llevo años Y años en las redes sociales Siendo masacrado Por distintas razones Pero bueno Hablemos ahora De el truene Del fin de semana Este escandalazo Con Peso Pluma Y Nicki Nicole Que a partir De una Un video En el cual aparecía Peso Pluma Agarradito de la mano Caminando en Las Vegas Por un casino De una señorita Con una señorita Bueno pues Nicki Nicole Lo cortó Y después Se sinceró En pleno concierto Y luego Hay tiradera Peso Pluma Pero vayamos primero Con Cuando ella se sincera Y habla de De cómo se siente Adelante Nicki Nicole Más allá de que seamos artistas Y tengamos que trabajar También somos personas Y sentimos muchas cosas Y que estén acá hoy Es un gran apoyo Para mí de verdad Y sé que se lo merecen Porque pagaron su entrada Y porque le tengo que dar El show que se merecen Y eso va a suceder Así que gracias Gracias Nicki Nicole Debe ser duro Enterarte que se están pintando El cuerno por un video Al mismo momento Que se entera el mundo entero Pues sí Sí es que es feo Es indiscreto Andar haciendo esas cosas Este Tú mismo has dicho Lo que se castiga No es la infidelidad Es la indiscreción Yo creo que sí Hay mucho de eso No sé Es una tradición Además pública Y luego Para una mujer joven Como Nicki Nicole Se habrá rido Con toda razón Sin duda Pero bueno Aquí el asunto Es que Nicki Nicole Ya dijo Que Peso Pluma Se puede ir al carajo A ferir espárragos Que le da igual Vamos a escuchar ¿Qué dijo? Goma Vamos a escuchar Esta tiradera A Peso Pluma Venga de ahí Nicki Nicole ¿Qué le dice Que es la otra? Nuevo Tus abuelitos No entendimos nada No entendimos nada ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Es que hay una parte De esta canción Que se llama Entre Nosotros Donde ella canta Tú me decías Que por mí Te morías Pero era otra A la que prefería Y entonces Durante el video Que no vimos Le está haciendo Un par de señas Ahí medio obscenas Ya saben ustedes Ah le está pintando El dedo A la WP Correcto Ándale Bueno pues yo Que esperaba más La verdad La verdad Sí Me quedé desilusionado Si Peso Pluma Muérete Y además de todo Sí Púdrete En el infierno Mil veces Algo así Tampoco es para tanto Es un chamaco También Peso Pluma Déjalo Por eso Pero ojalá Y te parte un rayo Y te caiga un piano ¿No? O sea Algo más jugosón Porque esta es la sección De espectáculos Aquí queremos sangre No no esa O sea eso estuvo tibio Timorato Estuvo tibio Estoy de acuerdo contigo Pero bueno Cambiando de información La fama de Taylor Swift Ha llegado ya A todos los rincones Del mundo Y ahora La euforia Es porque La intérprete de Karma Llegó a Bueno llegó esta euforia Hasta Monterrey Porque en el parque Bioparque estrella Decidieron nombrar Taylor A una jirafa Bebé Bebé Ah que bonito Y bueno pues Le pusieron a la jirafita Taylor Dentro de algunos años No sé Dentro de 20 años Se seguirán acordando De quien es Taylor Swift No si yo creo que en 20 años Si se van a seguir acordando ¿Tú te acuerdas quién es Madonna Por ejemplo? Sí ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién fue Madonna? ¿Quién fue Madonna? Sí No se sigue de gira Por el mundo Sí pero dicen Que sus conciertos Valengorro No es cierto eso No llena estadios Es más Hace shows A los cuales llega tarde No canta bien Se enoja Le escupe al público O sea ya enloqueció Yo iría nada más Para ver el show decadente ¿No? Pero con mesa O sea que me sirve Una mesa con mi botella de vino Y ver como llega la decadente señora Ya toda acá Cirujeada Y enojada Y escupiéndole al público Y diciendo que ella es la reina O sea un espectáculo horrible Y dantesco De degradación humana Eso sí me gustaría Para que veas Es que qué bonita es la decadencia ¿No? Es feo Yo siempre he pensado La mejor época de Elvis Fue cuando ya estaba gordo Y drogadito El Elvis decadente En Las Vegas El Elvis decadente Que es la etapa En la que está Luis Miguel ahorita No A mí me molestó muchísimo Que Luis Miguel perdió peso Y así Porque ya iba en una decadencia chida O sea ya Y este programa es decadente Ustedes han visto como Ante sus ojos Llega la corrupción de la carne Nosotros cada vez estamos Más pinches Más feos Hacemos más chopitas Hacemos más chopas Y nos entienden más cosas Y entendemos menos notas De la sección de espectáculos Y le tenemos que pedir A nuestro nietecito Que nos explique Dícese nuevo O de deportes O lo que sea Exacto Y nuestro nietecito Ya es un cuarentón Güey Por eso El espectáculo de decadencia Es lo de hoy Güey Es lo de hoy La corrupción de la carne Exacto La podredumbre También tendremos top ten El día de hoy Aquí en este programa decadente Y se va a llamar ¿Cómo no anunciar una medicina? Oye pero no será Que nos está llegando La decaguencia más bien Un programa de caguengue ¿Cómo no anunciar una medicina? Mande por favor Sus aportaciones Arroba la corneta FM Esa es la vía gratuita De este programa Y bueno Este medicamento No Es que ya nos las acabamos todas Esta medicina No te vas a sentir mejor Pero el laboratorio Nos obliga a decir Que es una maravilla Esta pastilla Cómprala ya ¿Cómo no anunciar tu medicina? Ahí lo tienen Mande los suyos A la corneta FM Volvemos Sexo sección Información bien dura Con encabezados penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo sección Una tremenda elección No sé ustedes Cállese viejo lesbiano Sí, cállese viejo lesbiano No sé ustedes Pero yo creo que a todo el mundo En su niñez Le gustaban mucho los dinosaurios Estas criaturas ¿Los espermatosaurios? También los espermatosaurios Son los que ya emito yo Ya salen unas cosas así Casi fosilizadas ¿No? Viejos y caminando Horribles Pero bueno Yo creo que a todos de niños Nos llenó la imaginación Este mundo En donde gigantescas criaturas Caminaban por todo el planeta Y peleaban entre ellos Y explotaban volcanes Una visión bastante Anacrónica De lo que eran los dinosaurios Bastante falsa Falsa Bueno Es que era la evidencia Que teníamos a mano Los dinosaurios Al parecer muchos de ellos Tenían plumas No había la actividad Volcánica tremenda Que se veía en los libros De cuando yo era niño Que estaba el dinosaurio Comiéndose a otro En pedazos Y un volcán explotando O sea Parecía el infierno Arriba del cráter Pues resulta que no Los dinosaurios Eran criaturas muy distintas Pero en nuestra imaginación Quedan estos animales Y ahora también se cuelan A el sexo ¿Por qué lo digo? Porque hoy vamos a abordar Una posición sexual Llamada la posición Del triceratops ¡Vámonos! Este bonito dinosaurio Que tenía tres cuernos Que tenía una especie Como de Una capucha En su cabeza gigante Que protegía el resto De su cuerpo Y tenía unos cuernos Como de toro Hacia adelante Ya sea uno Bueno Todo eso que está diciendo Nada tiene que ver Con la posición sexual Sí Porque la forma Cómo se ve Ahí les va La posición del triceratops Sí Es que ahorita Usa tu imaginación Y visualiza lo siguiente A ver La parte Que va a ser penetrada Se pone adelante La parte penetradora Se pone atrás La parte penetrada Está viendo Hacia el frente Y la parte penetradora La ve por la espalda La toma Ya sea de los hombros Está viendo hacia el piso Más bien Ya sea de No pero espérame tantito Ahorita están de frente Entonces La toma de las manos A lo mejor de las muñecas La jala hacia atrás Y en ese momento Cuando ella se agacha Más o menos A unos 90 grados La penetra O él También puede ser él Y ahí se oye El rugido del triceratops Ah ya entendí Es como una posición De perrito Sí Pero los dos de pie De pie Y si la soltara El perro parado Si soltara La parte penetrada Esta sería de bruces Por eso Esta Esta suerte La posición sexual Necesita o requiere De mucho balance Es por ejemplo Muy pequeñita Se puede compensar Ya sé cómo se puede compensar Con unos taconzazos O con un banco O con una No sé si están en un estadio De fútbol La subes tantito A la grada Yo qué sé Con un escalón Pero con unos tacones Ya se resuelve El problema de Marailla Con unos tacones muy altos Pero te digo Tiene sus problemas Además ella Va a estar inclinada Hacia adelante Y pues él va a estar Casi jalándola Hacia así Deteniéndola Deteniéndola Entonces ahí Cabe la posibilidad De que ella se suelte Y pase algo terrible Fíjate que lo que he leído Es que esta posición Es muy útil Y muy satisfactoria Para las personas Penetradas A las que les gusta Sentir sumisión Correcto Sentirse sumisas En algún momento De la relación Y también sirve muy bien Cuando la persona penetrada Prefiere sus orgasmos No con estimulación Por ejemplo Del clítoris Sino con estimulación De penetración Porque hay mujeres Que así lo prefieren ¿No? Claro Porque aquí Ni tú puedes Tocar el clítoris Ni ella puede Tocar su propio clítoris Porque la tienes Agarrada de las muñecas Y si la sueltas Se cae Se va de hocico Ahora están las ventajas También hay una penetración Increíblemente profunda O sea Ahí sí Estás en un ángulo perfecto Si está ella A 90 grados Estás en un ángulo perfecto Para atacar Hasta casi 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 Llegar a las muelas Efectivamente Parece ser una Una posición Muy satisfactoria En ese sentido En ese sentido Bueno Hay que considerar Varias cosas ¿No? Hay que Primero las dos partes Tienen que estar de acuerdo En llevarla a cabo Ah bueno Pues eso siempre ¿No? Eso tiene que ser Y tenga usted Mucho cuidado Porque si te Si te pasas de lanza Y se te suelta Cuando le das Hay un tremendo empellón La vas a mandar volando de frente Contra la pared Entonces Y además con las manos hacia atrás ¿No? Entonces Eso puede acabar muy mal El triceratops Es una Una postura Bastante Aventurada ¿No? Y es muy útil También para el sexo analgésico Correcto Correcto Porque permite Pues como ustedes Podrán imaginar Acceso total Sí Acceso total Y además de todo Pues profundo ¿No? Y bueno También está la cuestión De la fatiga Aquí tienen que estar los dos En buena forma física Porque como pueden ver Es algo acrobática Ahí está el triceratops Que no sé si habrán rugido Me imagino que sí Este Pero Ahí está Oye y si la haces con las rodillas En la cama o en el piso Pues ya se vuelve un perro convencional ¿No? Sí Ya no es triceratops Chivito al precipicio Sí Chivito al precipicio Ya es otra cosa O sea si ustedes quieren hacer El verdadero triceratops Y comerse una brontodoble Y dejarle la dinotriple Pues este Y si lo haces encima de una mesa O un escritorio Que ella se pueda recargar No pues es otra cosa No es el triceratops No hay el peligro No hay la emoción No hay todo lo bueno O sea el triceratops Tiene que ella estar Sometida Detenida de las muñecas Totalmente Si no no es igual Pero no se puede tocar Ella sí misma ni nada No importa No importa Es el triceratops O no es el triceratops Estamos hablando De una posición específica Eso no es Bueno pues sí Si se va a hacer la posición Pues hay que hacerla correctamente Ahí tienen la información Aquí la correcta Antes que ninguna Háganla ahorita por ejemplo No sé En lo que sale Salen a comer el jefe Y eso ahí en la oficina Inténtenlo Inténtenlo con la de recursos humanos O con el güey de contabilidad También Si es lo que les pone Es el güey de contabilidad adentro Exacto Denle durísimo Y bueno Cambiando totalmente de información A mí me ha pasado Que de repente Los fines de semana Digo Ay no quiero hacer nada Y me echo Todo el santo día A leer A ver películas O series A no hacer absolutamente nada Y siempre Hay una parte de mi cerebro Que se siente mal Al respecto Por no hacer nada Eres un huevón Ya da golpe No has hecho nada De las actividades que mencionaste Si leíste Yo creo que si estás haciendo algo Productivo y bueno Yo digo Según lo que leas Pero lo que se dice nada O sea Tirar, tumbarte ahí A ver pasar el día Sí O a ver una serie Como le digo En Estados Unidos A ver nada Yo lo hice este fin de semana Aguanté dos horas Pero estuve tirado en el sol Así No haciendo nada Viendo el cielo Y a ver si pasaba un avión Y así Bueno pero estabas crudísimo Eso es diferente Eso sí Me estaba muriendo Haz de cuenta Que cuando pisas una cucaracha Y queda ahí en el medio viva Todavía en el piso Así estabas Moviendo una patita Exacto Y escurriendo líquidos Por todos lados Todo el domingo Así fue Como cucaracha pisada Sí, sí, sí Horrible Qué asco Bueno Para todas aquellas personas Que se han sentido culpables Por echarla así A mansalva A manos llenas Pues la Universidad de Yale Acaba de compartir un papel Una publicación En la cual Nos dice Que echarte un día de descanso En el que no haces Absolutamente nada Es muy bueno Para el organismo Que si lo haces Es porque tu cuerpo Te lo está pidiendo Y que esto ayuda A mantener bajo Tus latidos cardíacos A tener más sano tu corazón A reducir el estrés A reducir la tensión muscular A eliminar Y evadir La depresión La ansiedad E incluso La obesidad Entonces la hueva Es buenísima Eche usted la hueva A gusto Si no fuera buena Para el ser humano La evolución Hubiera desechado la hueva Hace muchísimos siglos O milenios Pero es que No es una cosa terrible Desperdiciar un día entero Y no hacer nada Esa es la parte De mi cerebro Que habla De manera negativa Ante esta información O sea No está mal Estar de huevón Todo el día No Eso es lo que nos dice La universidad de Yale Y yo se los agradezco Pero con todo el alma Esos güeyes de Yale Que saben de nada Este estudio lo iniciaron En 2016 Tardó casi 8 años Entonces les dio hueva Y llegar Pues sí Se iba a hacer en un año Pero no hacían nada Sí No y lo que nos dicen Es que es importante Tu cuerpo te lo está pidiendo Hazle caso al cuerpo El cuerpo es sabio Si te dice Echa la hueva Échala sin culpa Sin remordimiento Qué maravilla Ahora La verdad es que son pocos Los días en los que uno Puede echar la hueva Que no hay compromiso familiar Que no Social Alguna Este Cuestión Una fiestecita Una cena No y ahora Que la niña tiene reu Y que no sé qué No o sea Además No que ahora Que el amiguito Que hay que llevarlos al cine Y luego hay que ir por ellos A las 6 Y luego hay que llevarlo Al güey a su casa Y Ok Y nos invitó Tu tía fulanita Son pocos los días Que uno puede decir No voy a hacer nada Hay que pelear por ellos Esa es la recomendación Que nos hace La universidad de Yale Luche usted Por su hueva Pues es que sí Y la hueva Es de quien la trabaja Además recuerden amiguitos La hueva No se crea Ni se destruye Solamente se convierte En más hueva Mientras más hueva eches A mí saben también Ya lo que me pasa A los 50 Que empiezo a echar la hueva Y digo Ah que rico Son las 9 de la mañana Tengo todo el día Cinco minutos después Son las 6 de la tarde El domingo Sí Eso pasa Ahora lo que dice La universidad de Yale Es que luchemos por ello Que no está mal Agendar La hueva Ah ok Este sábado No tengo eventos sociales No tengo que ir a ningún lado Este sábado Voy a tirar A bolsear Toda la tarde Toda la mañana Enfrente de la tele Lo que se me dé la gana Sin complejos Y sin remordimientos Y va usted a ser Una persona más saludable Más sana Y más feliz Bueno pues ahí están Entonces pelear Y agendar la hueva Es más Lo voy a empezar a aplicar El domingo No quiero hacer nada Ahora ¿Se puede hacer nada En pareja también? O esto quiere decir Que por ejemplo La doctora tendría que decirme No voy a hacer nada Y no te quiero ver Vete de la casa No, no hay nada Como la hueva en pareja Bueno en esta casa Es muy popular La hueva en pareja Se tira a gusto La hueva en pareja Pero no será mejor O sea que ella me digas Lárgate Y no aparezcas por la casa Y eche la hueva A gusto Ella solamente Se lo merece Que eso me imagino Que ha de ser bueno Cuando no estuve Yo también Cuando me dejan solo En la casa Eso sí me hace muy feliz A veces Que luego me toca Que no coinciden Las vacaciones De las escuelas gringas Con mis vacaciones Entonces de repente Tengo pues algunos días Que estoy yo solo Y nada me gusta más Que estar solo Absolutamente Todo un día Sin nadie Y no hablar con nadie Te tengo una noticia Hasta acá En última instancia Todos estamos solos Sí pero no te dejan solo No te dejan en paz No te dejan en paz Ese es el pedo O sea en realidad A mí sí me gusta estar solo Y que no tener que hablar Con nadie A mí también Me fascina Es muy bonito Cuando cierras la puerta Dices de aquí para allá Se van todos a la vena Nada No voy a contestar a nadie No voy a hablar con nadie No tengo nada que hacer Fíjate que eso lo hice Cuando estaba soltera Cuidarme a mí Estaba yo solito Estaba desempleado Y me estaba yendo muy mal Y demás Pero sí era muy bonito ¿Te acuerdas de mi casita esa? No pero ahí te encerrabas A meterte coca Todo el fin de semana Y tomar whisky También había días Que me encerraba No hacer nada O sea de plano Cerraba la puerta Y decía nada Nada de nada Me duró poco el gusto Porque luego conocí a mi esposa Y pues ya Pero esa sensación De cerrar la puerta Y decir Al aburrirse Y la doctora te dijo No No Eso nunca me dijo No 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 Porque a ella también Le gusta dormir No sé Ella también es grande Para echar la hueva O sea pero grande ¿Ya ves? Es bueno entonces Echar la hueva Sí Echar la hueva es muy bonito Bueno echen la hueva Hoy no porque es lunes Hoy no es día de hueva Hoy hay que trabajar De ningún modo Y bueno El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump Y actual candidato Ha remetido este viernes En sus redes sociales Contra medios de comunicación Norteamericanos Diciendo que son despreciables ¿Por qué? Porque dice que están Usando inteligencia artificial Para hacerlo ver Aún más gordo Pero a mí lo que me gusta Es el detalle de aún más gordo Porque gordo está Gordo está Es una bolsa de grasa Yo diría que es una verruga Con patas Pues es una desgracia humana Andando Una publicación de Trump Mostraba cuatro fotos De él mismo jugando golf Con el torso inclinado En pleno swing Cuando estaba a punto De pegar a la botella Pelota Y en una de las fotos Supuestamente publicada En un medio de comunicación Que no identifico Se le ve una tremenda Y abultada barriga Ajá ¿Qué tiene? En las otras tres Según él No Entonces lo que dijo es Las noticias falsas Utilizaron Inteligencia artificial Para crear la foto De arriba Son gente Despreciable Pero todo el mundo Todo el mundo lo sabe Es necesaria la inteligencia artificial No sea usted bruto Con Photoshop Se hace eso O sea Ni siquiera Ni siquiera Sabe bien Lo que es la inteligencia artificial Viejo payaso Bruto Tienes razón Pero es que lo que pasa es que Ahorita las inteligencias artificiales Generativas Ajá Pues ya ni siquiera necesitas Saber usar Photoshop Pero es necesario Se lo pides Le dices Ponle más panza Sí Es de texto a imagen Sí, sí, sí Pero no O sea Señor Trump Usted no sabe ni bien Lo que es la inteligencia artificial Es más No conoce la inteligencia humana Olvides usted del artificial Pero bueno Y cerró Trump Trump diciendo Lamentablemente En nuestro país Las noticias falsas Son todo lo que hay Ah En Azumar Ok, ok, ok Es muy bonito Como hablan acerca Las noticias falsas Quienes las utilizaron Para su beneficio Y luego cuando Algo no les gusta Es que las redes sociales No, 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 no Ahora se aguantan El que a hierro mata A hierro muere Jódanse Ah, las redes sociales Son muy buenas Son las benditas redes sociales Correcto Ahora ya no les gustan tanto ¿No? En el caso de México Ya vi la panza de Trump Y se ve real O sea que no más Es un gordo Está bien marrano el güey Pues que se aguante Echándole la culpa Luego dicen que huele mal Que tiene unos problemas Ya de contención Y que por ahí hubo Todo un hashtag Trump stinks Bueno, son tiempos electorales Tampoco se puede creer Todo lo que sale Que huele un poquito Así a poco A viejo A caca Dicen Dicen Bueno Yo que sé No he tenido el disgusto De olerlo Bueno Vámonos ya rápidamente A otra cosa El top ten del día de hoy Aquí en la corneta Se llama ¿Cómo no anunciar una medicina? ¿Cómo no anunciar una medicina? Y esta es la número ¿Cómo no anunciar una medicina? Pues mira Igual se va a morir Pero gaste su dinero En esta medicina Para que nuestro laboratorio No muera Como usted ¿Cómo no anunciar una medicina? Me gusta Me gusta mucho Las que siguen son medio anti 4T Las voy a decir Pero bajo protesta Voy a decir una de ellas A ver Es humor Es chiste Es humor Pues la voy a decir Les estoy diciendo que la voy a decir Bajo protesta Pero la voy a decir Son chistes Vamos a la número ¿Cómo no anunciar una medicina? Este medicamento está disponible En la farmacia Tototototototototototota Pero más bien sería Este medicamento Tampoco está disponible En la farmacia Totototototototototototototota Que no sirve para nada No, 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 no Oiga ¿Tienen ese medicamento En la farmacia Señor presidente? No, 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 no ¿Va a cambiar de opinión De algo presidente En algún momento de su vida? No, 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 no ¿Usted la ha robado? ¿Tiene algún tipo De idea propia O no? No, 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 no A ver Vamos a preguntarle de él ¿Por qué Claudio es Seymour? ¿Qué tiene que ver? Porque es su extensión Y está para defenderse Es su criatura ¿Usted es corrupto presidente? Nuevo No te pases Hashtag Este Híjole Qué feo Hashtag nuevo Estás despedido Ay, ay, ay No estás despedido No estás despedido No es cierto Te puedes quedar Sí, no ¿Estás despedido nuevo? No, no, no Ah, bueno, bueno Vamos a darle chance En esta ocasión ¿Verdad, presidente? Oiga, ¿y usted es amigo De Enrique Peña Nieto? No, 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 no ¿Usted consume Viagra? No, 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 no ¿Por qué me lo imaginé? Usted parece paciente De psiquiátrico Oiga, usted está mal De la cabeza No, 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 no Ya, ya Respeto suficiente Vamos a la que sigue La número Ocho ¿Cómo no anunciar Una medicina? Ah, y el consumo De este producto Podría o no Causar encogimiento De pena y testículos Podría o no Ok, o no En una de esas no Podría o no Sí, en una de esas no Y ya ¿Cómo no anunciar Una medicina? Por el momento Solo está disponible En supositorios Extra gigantes Y durísimos El pinche doctor Me mandó unos medicamentos ¿En supositorio? Son unas pastillas Descomunales Parecen supositorios Pero me las tengo Que tragar por el hocico Espero no estar confundido Quisiera uno pensar Ahora, si quieres O sea, si quieres Administrátelas por la otra vía Adelante y nos cuentas No sé si tenga La misma efectividad Te voy a preguntar Oiga, doctor Doctor, ¿me puedo meter Esta palabra? Sí, sí puede Sí, sí puede Sí puede ¿Verdad que no, presidente? Está muy feo eso ¿Por qué me voy a meter Unas grajeas por el orto? Bueno La que sigue es la número Siete ¿Cómo no anunciar Una medicina? Pues o se le para el corazón O se le para el pene Pero algo se le va a parar Con estas nuevas pastillas Sí La seis ¿Qué es esta? A ver, venga Vamos a la número seis ¿Cómo no anunciar Una medicina? Quita el dolor de panza Pero aumenta El dolor de culo ¿Perdón? Pues así, así es Aumenta el dolor Sí, ni modo ¿No te ha pasado Que tienes tanta diarrea Que ya no te puedes Ni limpiar Eso es horrible Pero hay gente comiendo Pero no están comiendo diarrea Están comiendo ya Es como si cuando le preguntas Al doctor Si te puedes bañar con diarrea Pues si le alcanza Yo usaría agua Pero cada quien Pero adelante, ¿no? Pero además, ¿qué? Nada más estoy diciendo Cuando se te irrita De tanto limpiarte Sí, sí, sí Es horrible Es horrible Si estuvieras comiendo ¿Te espantaría el apetito? Yo creo que le ha pasado A todo mundo Eso O sea, no hay duda Y que quieres un hielo Del congelador Ajá Y es más, hoy es como ebuye Sale vapor Vamos a ver el número ¿Cinco? ¿Cómo no anunciar una medicina? Si persisten las molestias Consulte a su brujo de confianza Porque hasta aquí llega la medicina Que hasta aquí llegamos No sabemos nada A mí me gusta Cuatro de cinco ratas Murieron cuando hicimos la prueba Pero usted no es rata También está bien No apto para Priistas, panistas Morenistas Oiga, presidente ¿Hay ratas en Morena? Presidente Hijo, ya se fue Ya no me alcanzó a contestar Sí, sí hay ¿Hay ratas en el PRI? No, no, no No, cómo no Claro que hay ¿Va a repetir el Campeonato América? No, no, no Ni Dios nos diga Parece que está loco Bueno, es que Lo descontextualizamos Sin duda Bueno, estamos jugando Esto es un programa De idiotas Para un público culto Que disfruta Del humor pueril Tengo mis dudas Vamos a la que sigue Que es la número Cuatro ¿Cómo no anunciar una medicina? En caso de muerte Suspenda inmediatamente El tratamiento La que sigue es la número Tres Número tres ¿Cómo no anunciar una medicina? Si persisten los síntomas Hable una funeraria Pues sí Vaya viendo La que sigue si me gusta La número Dos ¿Cómo no anunciar una medicina? ¿Cómo no anunciarla? Si huele a cola Felicidades Se le destapó la nariz A cola ¿A ti con el COVID ¿A ti con el COVID se te ha quitado Has perdido el olfato? No Fíjate que el COVID No me dejó secuelas De ninguna especie Este Bueno no que yo pueda Es una secuela Es un síntoma O sea no me dejó nada No me pasó nada Me dio y me dio fuertísimo Y me dio cuando no había vacunas Pues Pero Sí me espanté Y pensé que Una vez así me cargaba el payaxon Pero me la peló Ok Y finalmente la número Uno ¿Cómo no anunciar una medicina? Híjole Recomendado por la reconocida doctora Madame Clamidia Dame Clamidia Madame Clamidia De veras No, no quiero Clamidia ¿Tú? Nadie quiere No, yo creo que nadie quiere De Clamidia No, ni tantita No quieres ni una poquita De Clamidia la verdad Pero bueno ¡Clamidia! Trae a tus hermanos Ya a la mesa Clamidia Bueno ¿Tienes algo más Que añadir a este programa? Pues nada más Que el día de hoy Tenemos un bonito episodio De la corneta extendida Que ustedes pueden disfrutar Ya lo saben En cualquier plataforma Donde consuman sus podcasts ¿Qué tenemos al aire ahora Mi querido nuevo? Bueno no al aire En el podcast Toros y deportes Toros y deportes Con el joven Murrieta De Murrieta Me encantó la plática Con Heriberto Murrieta Porque pese a que pensamos Totalmente opuesto En cuanto a toros En cuanto a toros Tú y yo No avalamos la fiesta brava No vamos a las corridas No pensamos Que se deba prohibir tampoco Y Heriberto Y Heriberto pues es un apasionado Y pudimos tener un diálogo Sin ofensas Sin injurias Sin insultos Respetuoso Respetuoso Cerca del por qué sí Y el por qué no De ese tipo de espectáculos Pero bueno No se lo pierdan Y los esperamos en la noche ¿En qué importa? Ahí vamos a estar Y si no pueden dormir Tomen el extracto de Mitrozón Cada 10 horas Es muy bonito Benzocaína ¿Tú usas Benzocaína Para que no te duela Cuando te la sacan? Usaba cocaína Nada más Nada más Benzacaína ¿Beso qué? Utilizaba Pero ya no utilizo ¿Cómo no anunciar una medicina El consumo de este producto No sustituye su visita Al proctólogo? Pues no Bueno pues ahí tienen Vayan a ver a su proctólogo Por lo menos llévenle flores Los extraña Este Y nosotros nos vamos Por donde vinimos Pero mañana volvemos Regresamos con más De esta cochinada Que por el momento Ya se acabó Y se fue a LB Pero nos vemos en la noche ¿En qué importa? En imagen televisión 11.10 PM Ahí estaremos Después de Ciro Gómez Leyva 11.10 PM Sí está bien 11.10 PM Muy bien Me sacó de onda Lo de punto 10 Como que no entendía la cifra Pero puede ser Que todavía esté dañado Del fin de semana También puede ser Tú o yo ¿Cuál? ¿Los dos? Tú o yo O ya nos estamos quedando estúpidos Tú o yo Ya sé que no Pero bueno Ok, amiguitos Bueno, Célula Hasta mañana Gracias Chao En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 Y este es el 24 Y este es el 24 ¡Gracias por ver el video!